Y te levanta, te levanta, suja, cancha, de eso te levanta, por eso en mi casa que se meca otra planta, suja, cancha, de eso te levanta, y te levanta, te levanta, cuídate de la policía, cuídate de la policía. Conéctense que hoy ya me cargué, ya vi todas las mentiras, ya vi todas las cosas, ya yo vi todo lo que está sucediendo, se lo voy a recordar de nuevo. Conéctense que ustedes están aburridos en su casa y quieren a alguien real que les diga la verdad que nadie quiere escuchar para que les duela, porque si yo tuviera coronavirus y me estuviera muriendo no lo hubiese dicho. Ahora me aprovecho de que no me morí para decirle el legado del dolor. Conéctense que yo sé que el brete a ustedes les gusta y les encanta. Le voy a hacer algunas advertencias a todas aquellas personas que de cierta manera creen que dicen la verdad. Conéctense que voy a decir cosas que duelen mucho en el alma de los promotores de aquí de Miami, aunque no les importe, la gente sí le importa los bretes. Yo esto no se lo, yo todo esto que les voy a decir a ustedes no es para que les duela ni a los artistas, ni a los promotores, ni a los de la mafia asquerosa musical. No, a ellos no les duele nada si son perros, serviles, regionalistas, empedernidos, que no van a poder tapar la historia real del reggaetón en Cuba. En Cuba empezó por el reggaetón que yo hago, por la timbre y después por el reparto. Hay tres. ¿Cuál es de los tres el verdadero reggaetón? Eso es un dolor grande. Nadie me puede contestar porque en Cuba no se canta reggaetón. Ustedes no saben. De momento nadie quiere que le diga esto. El movimiento de la música urbana está en la mano de los promotores de aquí de Miami. Ellos mismos lo dicen. Ellos tienen su asquerosa mafia creada ahí, sucio, bajos y baratos que son. Por eso no llegan a nada con ninguna artista. Todo lo que ustedes inventen, todo lo que ustedes han inventado, todo el reggaetón que ustedes quieren imponerle al mundo entre los cubanos aquí, todo eso se va a quedar en el aire porque te lo digo yo. ¿Sabes por qué lo digo yo? Porque yo voy por tres generaciones y estoy viendo la cuarta. Caer, gotear, gotear, tú no estás mirando cómo están goteando. Cuantos sean, quienes sean, los que sean, van a gotear porque eso no es reggaetón. Yo les voy a enseñar al mundo mi misión. Les dije a todos los cubanos desde que empecé y mi carrera siempre he sido el mismo y nunca voy a cambiar. No quiero nada. Esos que dicen, no, qué frustración desde que yo empecé, miren mi historial, perros. Ya entendieron, se metieron en el personaje. Yo no quiero nada. Nunca me importó de Cuba ningún premio, ni ninguna ley, ni ningún nada. Mi historial habla solo. Lo mío es así para provocar el caos. Y ustedes, ninguno de ustedes, nadie se va a robar el verdadero reggaetón que se hace en Oriente. No lo saben hacer, ni lo sabrán hacer como lo hacemos nosotros. No pueden, no llenen el Caribe dentro. Y esa es mi misión en la tierra. Desprestigiar todo ese imperio falso que ustedes han creado con el ejército que tengo de orientales. Que son estrellas, chamaquitos, estrellas. Entonces yo lo que quiero es que a través de mi voluntad budista, nunca me voy a quitar porque yo sé que soy la sombra. Y el recuerdo. Yo soy ese pasado que nadie quiere hablar de él porque duele. Ustedes los capitalinos de la mafia musical. Y lo que están en la mafia musical es que se robaron el reggaetón de Oriente. Que se lo di yo, lo absolvieron. Y después, bla, bla, guerra, guerra. Y después las otras estrellas. Eso, la historia la tengo yo con taíta todo filmado. Porque lo mío, mi nacimiento es el caos. Mientras yo exista. Ustedes, nadie, ni promotores de Miami, ni nunca, nadie, jamás, se va a poder robar el verdadero reggaetón de Cuba que lo hacemos nosotros los orientales. Y yo le voy a preguntar al mundo, mi dedicación de provocar el caos es preguntarle al planeta una encuesta como hacen los políticos y los opositores. Vean acá, ¿cuál es el verdadero reggaetón que se hace en Cuba? Este, lo mío es provocar el caos. Yo no quiero nada. Ustedes lo saben. El que se mete opositor, el que está en la contrarrevolución pura, el que siente la contrarrevolución como yo, que odia a los comunistas con el fondo del odio de su alma. Estamos excomulgados. Y todos ustedes, los promotores y todos, no quieren meterse en candela con personas calientes. Ustedes quieren dinero y ustedes, los que cojan a todos los reparteritos, les chupan el dinero porque ustedes saben que esa música no va a trascender en ningún lugar del planeta. Eso se tira por planta cuando yo lo digo, porque ya se lo pregunté hasta los americanos. Yo no digo nada que yo no haya probado, sentido, vivido, de verdad, caballero, eso está bueno. Yo no tengo un repachupo con choco, yo no tengo un problema con el reparto porque eso no es mi línea, a mí no me preocupa. Yo no estoy en esta música para decirle, quiérame, oíganme. Yo hago esta música porque es la herencia, la cultura del género, que si desaparezco yo, ustedes cambian la historia. Ya la intentaron cambiar. No, ahora yo les voy a enseñar al planeta Tierra el poder del oriente. Ese es mi trabajo en esta película es que ustedes, ni promotores, ni cantantes, ni empresarios, puedan dividir. ¿Cómo aplicar? ¿Cuál es la palabra? Llamar la atención por otro lado para que no miran para acá. Yo estoy aquí para decírselo, gritárselo y decirle así, mira, así, porque yo puedo hacerlo. Yo tengo la leyenda, la tengo yo en la mano y por eso tengo lo a moral para decirle a todos ustedes, mongólicos existentes aquí en el extranjero. Si ustedes no dominan esto más que nosotros los orientales, el mundo se va a dar cuenta y yo voy a hacer la encuesta galáctica. Y cuando la gente un día esté de acuerdo con nosotros, por lógica musical, es obligado. Clac, 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 clac. Entonces yo voy a ser feliz. ¿Entendieron? Yo no quiero para que se quiten. No, que la fruta. Yo soy contra revolucionario. A mí no me quieren, todo el que tiene doble moral, que hace negocio con la música, no me quiere. Porque ustedes, todos estos mongólicos hacen trabajo con los talentos serviles, los cobardes, los que no tienen historia ni la tendrán. La música es esto, sube y baja, sube y baja, dale, vete el otro, yo voy por tres generaciones. ¿Entiendes? Pero mientras yo exista ese nombre que ustedes quisieron tapar aquí en Miami, de Candyman, se va a enterar el planeta obligado. Porque tengo la moral para que el planeta se entere obligado de lo que yo estoy diciendo. Y miren el llamado este, miren lo que yo soy capaz de hacer, puedo hacerlo. Tengo talento, tengo el flow para pagar a media vana, yo solo. Más los orientales, todos tenemos el talento para hundirlos en el olvido. Cuando se caiga esta música que está ahora. ¿Entendieron? Estamos sembrando la muerte negra para cuando un día muera en aplastamiento total. Y a todos los promotores de aquí de Miami decir, miren para Oriente cómo está el talento. De verdad que ustedes han querido mostrarle al planeta Tierra que la capital son los únicos reggaetoneros y son los más malos del planeta. Lo digo yo. ¿Entendieron? A mí nadie me va a contestar. ¿Saben por qué nadie me va a contestar? Porque la gente sabe que yo tengo la verdad en el oído, no lo que yo digo. Ahí está la nueva cruz que vinimos para darle clase a todos ustedes y a medio mundo decirle, miren cómo están los guajiros, cómo sonamos. Ustedes no son los dueños del reggaetón. Eso yo soy yo, el caos. Y voy a hacer este llamado que esto lo va a oír todo el mundo. Mira qué lindo. Mira cómo Candyman tiene la moral, el talento y el flow. Aparte de eso, fiel a las raíces de este género que el mundo va a decir, ay Dios mío, quién es ese? Ese, el papá de todos los mongólicos que se han querido robar el reggaetón, el humillador de estrellas falsas. Daddy Yankee, Don Omar, Chambo, artistas del género, no dejen que estos promotores los engañen, aunque ustedes no se van a dejar engañar. Miren para un pueblo que se llama Guantela, Luis Santiago, coño, empresarios de verdad. Eso yo lo puedo hacer. Ustedes van a temblar todos a todos y los voy a demoralizar porque esa es mi labor. Entendieron provocar el caos con la verdad suprema y el ejército que se está preparando en todos los estilos existentes del denso, el raca, dembow, todo para que el mundo diga. Pero por qué los habaneros de la mafia musical tienen oculto estas riquezas culturales maravillosas del templo del reggaetón que es Santiago de Cuba? En Cuba. Eso a ustedes no les gusta y yo estoy loco porque se provoca un gran caos porque el caos trae el orden. Entendieron así que mi trabajo para aquellos, no, que frustrado, que esto es lo otro. Bueno, eso es para ofenderlo, pero realmente ese tipo lo que le gusta es eso. Entendieron? Esa es mi labor en la historia, provocar el caos y que mi pueblo se deje de humillar y seguirle los pasos a todos estos mongólicos que creen que cantan. Que ustedes saben que ustedes no cantan nada. Entendieron y nosotros se lo vamos a demostrar al mundo, a preguntarle al mundo si somos buenos y ahí es donde viene el bochorno histórico. Ese es mi trabajo aquí en Miami. El agente número uno de la UNPACUM. El que rechaza contratos. Entiende? Yo no quiero nada. Lo mío es provocar el gran caos. Aquí estoy, muchachos. La nueva cruz. Guerreros de Oriente. Demuestren a través de la historia. Porque esta gente no tienen piedad con nosotros. Son malos. Hay que ganarle la guerra. Lo mío es provocar el caos. Recuerden. Aquí estoy, hasta que el día en que yo me muera. Nos vemos en la próxima caricatura que les voy a enseñar por la noche. Cómo es que suena la nueva cruz. Yo no voy a enseñar con los excursos. Aquí voy a enseñar.